Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Mi nombre es Francisco Escorza y el día de hoy los voy a estar acompañando en este recorrido virtual, en esta, la Sala Julián y Linda Slim, específicamente con esta obra del artista francés Barriás, llamada Flor de Invierno. Se trata de una obra en mármol, realizada alrededor de 1880, que se deriva más bien de un conjunto escultórico mucho más amplio, llamado la Defensa de París, que se puede encontrar hasta el día de hoy en una zona acaudalada de la capital gala. Se trata, como les decía, de un trabajo en mármol, y, pues, al igual que otras obras que tenemos aquí en Museo Sumaya, por ejemplo, las obras correspondientes al conjunto escultórico de los burgueses de Calais, de Auguste Rodin, pues, surge a partir de los efectos de la guerra franco-prusiana, este conflicto armado entre el segundo imperio francés y el estado prusiano, apoyado por numerosos estados germánicos aliados, como eran Sajonia, Wittenberg y Baviera, entre otros. Los antecedentes de este conflicto, que nos permitirían también irnos acercando a uno de los significados alrededor de esta obra, de la intención también de esta, pues, es justamente este conflicto armado, que les mencionaba, que llevó a la derrota de los franceses y a la creación del estado moderno alemán, con la unificación, justamente, de Prusia. Esto llevó a la caída del segundo imperio, a su disolución y a la instauración de la tercera república francesa. Desde la tercera república fue donde se realizaron numerosos concursos y comisiones para realizar estos monumentos públicos. Aquí, pues, tenemos, como les decía, esta obra derivada, que podemos ver a esta joven mujer, muy, muy joven, con, pues, inclinada, cubierta, justamente, con su vestido y con esta tela, con este, con esta capa, cobertor, sobre su cabeza, viendo hacia el suelo, con los brazos cruzados. Barriá, pues, se interesó en trabajar justamente la anatomía, de crear estos volúmenes. Es de corte realista también la manera en la que esto está trabajado. Podemos ver cómo está sentada. Aquí en la base es un asiento que pareciera ser de piedra también. Podemos ver aquí distintas, pues, la textura que ofrece. Y tenemos aquí también, pues, unas flores en la orilla, unas flores caídas. Y en la base, pues, el título de la obra en francés, en flor de Giver, probablemente. Y se trata, bueno, estas, el conjunto, sirve, de hecho, como una alegoría, como una representación de todas aquellas personas que habían muerto justamente durante el asedio prusiano a la ciudad de París. Te ocurrió también durante un invierno. Es una figura que también sirve como emblema moral. Nos muestra, por un lado, como cierta idea, cierta noción de inocencia que se hubiera visto afectada por este conflicto armado. El detalle en el mármol, pues, es muy interesante. Podemos ver, justamente, también toda la textura en la tela, todo el trabajo realizado por Barriás. Y, bueno, es una obra sumamente interesante. El conflicto armado, bueno, este de la guerra franco-prusiana, tenía también, hay varios antecedentes. Napoleón III, quien era el emperador de este segundo imperio francés, de hecho, pensaba que podía ganar esta guerra. Igual muchos militares tenían esta misma percepción. Y él creía también que podía utilizar esta guerra para afianzar su poder. Había estado perdiendo el apoyo popular de la prensa y también de los políticos en la asamblea en años previos a que estallara este conflicto, en 1870. Y, por otro lado, bueno, había, pensaba él que podía utilizarlo justamente porque había una cierta unidad entre todo el espectro político para luchar contra Prusia que había estado, pues, ascendiendo políticamente en el contexto, en el marco europeo. Había ganado una guerra contra Austria en 1866 en Küniggritz. Y, pues, esto le había permitido a Prusia, con el canciller de hierro, Otto von Bismarck, afianzar y lograr varios acuerdos militares y económicos contra todos estos estados, que, si bien eran reticentes a unificarse alrededor de Prusia, pues, tenían también esta cercanía. Y fue justamente como este balance de poderes o este ascenso prusiano lo que llevó al conflicto que terminó perdiendo Francia en 1871 y a una reflexión también profunda que se puede ver en múltiples obras sobre, pues, por un lado el nacionalismo francés que también siguió estando presente, pero también sobre los costes de la guerra. No fue únicamente en el trabajo escultórico y también pictórico que se abordó la guerra. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en la literatura, en una novela publicada por Émile Solá en 1892, más de 20 años después del conflicto armado titulada La debacle, en el cual, pues, hace una revisión y un acercamiento a los grandes personajes políticos y militares que participaron, pero también a la vida de todas aquellas personas que vivieron en carne propia pues, esta guerra y este conflicto, que es en buena medida también una manera en la que podemos ver aquí cómo lo trabajó Barriás, como una alegoría, a final de cuentas, una de las tantas que él realizó a lo largo de su carrera, no sólo sobre estos temas políticos, históricos, o los efectos que tuvo en la población, también sobre temas bastante modernos, como la electricidad y el rol de la ciencia. Esto sería, pues, el fin de este recorrido virtual. Espero hayan disfrutado y los espero en otros recorridos virtuales conmigo y otros compañeros del museo en nuestras redes sociales arroba elmuseosumaya. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!